Mira tú, que aquí hay una máquina de masajes. Lo que pasa que no pone nada de fin a feliz, así que no me interesa tú. A tomar por saco. La verdad es que estos días ando un poco desubicado. Yo creo que ha sido por el esfuerzo de la Patagonia, el esfuerzo del Everesting, todo esto. Y entre el sueño y todo, ando un poco cansado con tanto viaje y tanto jet lag, pero espérate, yo creo que esto nos va a servir de trípode. Pero claro, es que la cosa no mejora. Si resulta que incluso cuando no estoy de carrera, estoy viajando por ahí, pues la cosa va mal. Viaje express de un solo día a Ámsterdam. Hoy lo que toca es explicaros, que voy un poco disperso, la próxima aventura con la San Juana, que es la Titan Desert. Son una letra que no está escrita. El punto suspensivo, el interrogante, una curva que no avisa. Un olor en el eco, un territorio que se agita. Las idas, las bienvenidas que caminan sobre una misma avenida. Son batallones de dos, son lucha compartida. Son tantas, tan diferentes, tan parecidas. Son nuestras historias tatuadas, 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 tatuadas. Hago es por leer porque lo pone en el título. Pero bueno, dicho esto, estoy volviendo en un viaje express de un solo día, por trabajo, de Ámsterdam a Barcelona. Primero, cogiendo un poco. Aquí, aquí, aquí el ordenador, aquí un libro y así parece que estoy trabajando un poco. Bueno, a ver, espérate, que ya que estoy... Espera, a ver si se ve bien esto. Coño, me voy a tomar la típica foto que todo el mundo se toma en Ámsterdam. Bueno, supongo que alguna capturilla buena sacaré de aquí. Venga, otro tren y luego sí, para el avión. Te siento, ya. No, 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 no. Empezamos liándola ya. Me he equivocado de colar. Vale, ya está el check-in hecho. La putada ahora es que esta mañana me he comprado tres zumos de estos. Que hay... no sé si hay medio litro en cada zumo. Y ahora, como tengo que pasar seguridad y no se puede pasar, pues a tomarme el tercer zumo. O sea, hoy va a ser día de mearse, pero bien. Madafaka. Pues venga tú, ya estamos en Barcelona. Pues venga, para el bus, otro bus. Como quien no quiere la cosa. Aquí está bien. No me haces el ticket, por favor. ¿Sanjuana? O sea, no me has dado tiempo ni a llamar ni nada. Ojo. Ojo que estoy... No está en directo, ¿eh? Esto es un asalto. No, es grabado, es grabado. Tú tienes que avisar. Ah, bueno, hostia, espérate. Espera. Espera, vamos a llamar el barrio. Esto es Valentí. Estoy grabando. Hola. Ay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Encantado. Es un placer verte de nuevo. Enséñame tu casa. Te voy a enseñarme. Mira, ya corto porque ya me he cansado, tú. A ver. Bien, ¿no? Sí. Sí. Es que esto está dentro de un armani. Tres, dos, uno. ¡Epe! Hola. ¡Sorpresa! Es un motivo de onda satisfacción, anunciar la próxima cadena que... ¿A ti te hace ilusión? Mucha. Mucha, ¿eh? Me hace ilusión a la par que pánico, a la par que emoción, a la par que miedo, a la par que... Es decir, un montón de emociones juntas porque aparte, el año pasado ya me quedé con las ganas y con la espinita. Sí, sí. Pero me hace mucha ilusión. Hombre, a ver, hay que decir que, hostia, lo bueno sería que a todas las carreras a las que fueras sintieras esto. Pero a veces por el trabajo, a veces por el día a día, a veces porque vas estresado, a veces pues yo que sé, pues porque igual vas a esa carrera y por lo que sea has estado tan con otras cosas que llegas ahí y hasta que no llegas no te encuentras todo jaleo. Y cuando llegas evidentemente ya te sale todo. Pero yo creo que hacía mucho, 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 mucho tiempo que previamente a una carrera no tenían lo que dice ella ahora. Sensación de ganas, sensación de pánico, sensación de ilusión, sensación de guau, chaval, tal. También por muchos motivos. Ella ahora decía una cosa que es que el año pasado estuvimos en la Titan, estuvimos juntos, pero como sabéis era una época que estábamos ahí, cada uno ahí con su cara y tal. Una época complicada. Complicada. Sí, sí. Y entonces a priori teníamos que ir con muchas ganas y cuando llegó el momento no había tantas ganas. No. Tengo ganas de llegar porque sé que va a ser algo precioso, pero me da un poco de pánico. Y aparte que hace mucho tiempo que tú y yo no hacemos algo juntos, ¿no? Una de estas gordas de... Gordas, de estas tú y yo juntos. Juntos, pero aparte los dos participando, ¿no? Sí, sí. Por decirlo de alguna manera. Mira, por eso antes dejo el link aquí abajo si no lo habéis visto. He puesto el trozo de vídeo este de historias tatuadas que es un poco un mini resumen de, hostia, Ironmans, Ultramans, bueno, muchas, muchas carreras que unas veces iba uno, luego iba al otro, luego se hacían juntos, luego no sé qué. Y entonces creo que dos cosas. Por un lado la posibilidad de retomar este tipo de cosas que por suerte no va a ser la primera, pero por más suerte todavía no va a ser la última. Y por otro lado, de cerrar un ciclo de decir, a mí, por ejemplo, cuando empezamos, dijimos, hostia, este año nos ha salido la opción de ir y tal. Y fue como, qué guapo que solo un año después, cada uno a su bola, tal, no sé qué, no sé cuántos, etcétera. Y ahora tengamos la oportunidad de poder ir al mismo sitio donde el año pasado nos quedamos con cara de tontos de decir, hostia, qué cara de tontos, por San Juanes, seguramente. Y ahora que justamente también por San Juanes podamos ir ahí, quitarnos la espina, compartir todas las putas etapas juntos, ya diremos, pero seguramente incluso vestidos igual. Total, sí, sí. Entonces, hostia, luego después de esto va a haber gira y, bueno, es como un paso hacia adelante, pero recogiendo cosas de atrás. Entonces, oh, es brutal. Es perfecto. Titan Desert, nos vamos ahí juntos, nos vamos a ayudar todas las horas que hagan falta, además en una edición, por lo que hemos visto por ahí, que es la más dura, no sé si de la historia. Ya se ha estudiado las etapas, porque este martes ya dejamos las bicis. A partir de ahora ya, monográfico casi, Titan, ¿eh? Cada día vamos a ir enseñando las bicis, la preparación, etc. Pero ya se ha estudiado las etapas, creo que en tres etapas, no había sucedido nunca en la historia, en tres etapas hay pasos de dunas. Sí. Y creo que todas las etapas, menos la última, todas tienen más de 100 kilómetros. Sí, todas tienen más de 100 kilómetros. Una de ellas tiene 140 kilómetros, que aparte es la que viene después de la etapa maratón. Es esa etapa que tú lo llevas todo encima porque duermes al ras de suelo. Sí. Bueno, esto se va a llamar Hermanos Titanes y de verdad, creo que tanto Marcel como Valentí, tanto la parte de ilusión, como la parte de incertidumbre, como la parte de querer compartirlo, como la parte de querer vivirlo, es la parte chula que yo ahora quizá, en Patagonia me pasó, pero porque no me esperaba que fuera tan dura. Claro. Pero quizá no tienes tanto la incertidumbre porque piensas, bueno, si normalmente voy acabando, pues ya veremos. Pues aquí otra vez volvemos a tener la incertidumbre, el gusanillo, etc. Así que bueno, es que faltan dos semanas. Falta nada. Dentro de dos días empaquetamos bicis, entonces también la bici ya de montaña, las últimas sensaciones las tenemos que pillar estos días porque nos vamos... Ella va a ir con piña, a ponerlo todo a punto, a mirar que todo va a inventar, yo voy a ir a Tomás Domingo, lo típico, sabéis que el año pasado la lié con el tema tubelizaciones de la gorda, yo vuelvo a ir con Fatbike, entonces volveré a poner el mismo neumático que el año pasado, quizá en lugar de tubelizar, meteré la típica cámara que lleva un poco de líquido dentro porque, ¿sabéis? Estoy un poco traumado del año pasado. Así que, hermanos titanes, señores, mañana más y ven.